Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieres Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás 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 Por lo que tú más quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo me estoy esperando, y tú, tú contestando Quizás, 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 quizás Quizás, quizás